Soy Daniel Pérez Rodríguez, asesor en movilidad y desarrollo sostenible del Ministerio de Transporte de Colombia. Los invitamos cordialmente a que se unan a la Semana Nacional por la Movilidad, que este año tendrá un objetivo muy claro en identificar cuáles son los patrones de movilidad saludable, segura y ambientalmente sostenible. Esta semana, en el 2018, se realizará del 22 al 29 de septiembre y será a nivel del territorio nacional. En este momento tenemos indicadores superiores a que más de 50 municipios se han unido con actividades puntuales, algunas actividades que son permanentes y con jornadas que este año las cambiamos de negativo a positivo, en vez de que fuesen días sin carro, las estamos denominando Día del Transporte Sostenible. Y bajo toda esta denominación y alcance que tiene la Semana Nacional por la Movilidad, que es un trabajo conjunto y mancomunado del gobierno nacional donde participan MinTransporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Coldeportes, MinAmbiente, MinSalud, MinTIC y FINDETER, tenemos varios de los objetivos en cómo mejoramos las buenas prácticas de los ciudadanos en torno a la movilidad. Y una de estas, sin duda e indiscutiblemente, es la movilidad virtual. En el marco de la movilidad virtual, que tiene una serie de externalidades bastante positivas para las ciudades, está el tema del teletrabajo. Esta es una de las estrategias y de los planes más ambiciosos que podemos en este momento tener, haciendo uso de las tecnologías de información y de lo que nosotros denominamos las tecnologías ITS, los sistemas inteligentes de transporte. Entonces, a partir de esto lo que logramos es disminuir temas de congestión vehicular, es decir, el uso, digamos, como no bien utilizado del suelo, que es el bien y el recurso más valioso que tiene, digamos, una ciudad, en el sentido de que no lo puede multiplicar, no lo puede, digamos, como expandir o modificar, tendríamos, digamos, unas externalidades adicionales en que se disminuye el tema de emisiones, porque se utilizan menos vehículos, digamos, de combustión con elementos fósiles, disminuiríamos también el término, digamos, como el efecto que tenga en cambio climático y tendríamos un efecto totalmente positivo en términos sociales, dado que generaríamos mayor integración a nivel de lo que es el involucramiento, del aprovechamiento del tiempo de las personas. Sin duda sabemos que en Colombia está más o menos un promedio de que entre 18 y 22 días del año pierde un ciudadano en moverse a su trabajo o a la universidad, que son dos de las razones por las cuales se motivan, digamos, como los viajes. Entonces, las estrategias como teletrabajo tienen una incidencia muy fuerte y uno de los sectores que mayor produce un impacto es el sector productivo. Es decir, que es una invitación abierta a que todas las empresas generen estrategias muy puntuales y promuevan el teletrabajo en sus instancias, en sus sectores, para que generemos también temas de economía colaborativa, circular y obviamente ahora que estamos promocionando la economía naranja.